Música Por eso no se le tan... Ahora que uno lo ve ahí encima de los árboles, porque esta de acá no se ve... ¿Puedo saber que Montez es un precio? Sí, pero se ve a él a mí, a mí, a mí, a su vestido. Sí. Sí, esa empresa Montez con la empresa y es como con el punto de vista del Valle. Cuando va a darle a las calles y el Valle se metió ahí, Montez trabaja para ellos. Porque esa va a ser una maría que se ve por esa empresa. Bueno, les compro una parte de la que no tiene ni despacio que sí es el compra de los capitales que sí tienen ellos, porque si no pagan el costo por ir al botadero principal. Bueno, ¿no? Ose vuelve a tirar la basureta. excepto lo que no se paga el mercado. No, pues la municipalidad no... No, pues la municipalidad gana... ¡Use lujo, porque es el que se va!